Ropa abrigadora y no necesariamente del uniforme escolar en instituciones educativas es permitida en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Así lo externó la directora de Educación y Acción Cívica, Belia Castro Granja. Bueno, que manden a sus niños bien abrigados, alguna otra chamarra, alguna bufanda, algún gorro. No hemos tenido situación con ningún directivo por el tema de que traigan la chamara de la escuela abajo y arriba traigan por ahí otra más gruesa. También ya ahorita ya hay escuelas en las que solamente están usando el uniforme deportivo. Algunas otras escuelas traen el tema de que puedes protegerse a lo mejor con cubrebocas también. Existen cambios de horarios en instituciones. Hasta ahorita no tenemos algo oficial como tal, pero sí ya hay escuelas en las cuales ya han estado entrando, por ejemplo, secundaria 750. Entonces ya yo creo que igual nos contactamos nosotros con secretaría para ver el oficio ya para las instituciones como tal. Producción Osvaldo Martínez. Información Juan Carlos Contreras. Noticieros. Canal 7.